Esta es la historia del mito de la caja de Pandora. Según cuenta en la historia, cuando llegó el momento en que los mortales e inmortales se separaron, por medio de un engaño prometeo, logró que cuando los hombres hicieran un sacrificio a los dioses, los hombres se quedarán con los huesos y los inmortales con la carne y los órganos de estos para su disfrute. Zeus, al enterarse de este suceso, como castigo, quitó el fuego a los hombres, pero nuevamente Prometeo se las arregló para devolvérselos. Cuando Zeus se enteró de esta osadía, se puso muy furioso, así que ordenó a Hephaestus que creara la figura de una hermosa princesa en arcilla tan bella como un inmortal y ordenó darle vida. Entre varias ninfas le dieron belleza y sensualidad, cualidades para telar y por último con el fin de darle un toque de algo bello y malo. Le dieron el poder de seducir, mentir y crear caos. Este nuevo ser fue llamado Pandora y es conocida como la primera mujer que traía consigo el mal. Tras esto, el hombre debía escoger entre evitar el matrimonio y tener una vida donde no perdería sus riquezas materiales sin la posibilidad de tener una descendencia que mantenga sus posesiones luego de su muerte o casarse y vivir constantemente con los males que traía la mujer. Prometeo advirtió a Pandora que no recibiera regalo alguno de Zeus, sin embargo, ignoró su advertencia. Este regalo recibido era la caja de Pandora. Contenía todos los males conocidos y estos fueron liberados cuando ella abrió la caja. Sin embargo, se dice que la esperanza no pudo salir de la caja ya que ésta se cerró antes de tiempo. De aquí se atribuye en la existencia de todos los males del hombre.